C-X-O Community Bueno, buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Templarios de la Seguridad. Estamos en el programa número 8, programa que, como ustedes saben, nos dedicamos a difundir y divulgar temas relacionados con seguridad informática, seguridad física y seguridad ciudadana. Me acompaña, como siempre, mi amigo Templario, Cristian Borghelo. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, Roberto. Un gusto estar nuevamente en esta vez con un par de invitados y aprovecho para recordar que, así como es el programa número 8, todos los anteriores, como siempre, lo pueden ver en línea. Así es. Y hoy, los invitados que tenemos, estamos acompañados por el ingeniero Maximiliano Canosa, que es CEO de la empresa Iprod. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Que tal, me han dado y, bueno, les deseo muchas gracias por invitarme. No, por favor. Y también estamos con el ingeniero Cristian Izarra, también de la empresa Iprod. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Hoy, con el programa, vamos a estar analizando en el primer bloque todo lo que corresponde al tema de Business Continuity Plan, que es una práctica, una política que debiera estar mucho más, digamos, masificada en su uso por parte de las empresas y permanentemente vemos que solamente se mira cuando sucede algo y que se dan cuenta de lo que le pasó al vecino, cercano o lejano, y que dicen menos mal que no me pasó a mí porque si no no hubiera podido salir del brete. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de las, directamente, las soluciones, del punto de vista profesional que brinda la empresa Iprod en el mercado de seguridad informático de Argentina. Enseguida volvemos, vamos ahora con nuestros auspiciantes y ya estamos con ustedes. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Instituto de Investigaciones en Seguridad, en TICS, de Fundesco. Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria. CXO Community. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes y vamos a comenzar a desarrollar el tema de la Plan de Continuidad de Negocios o Business Continuity Plan como normalmente lo utilizamos los profesionales que estamos en el ambiente de seguridad. Contanos, Maximiliano y Cristian, ¿por qué se hace tan difícil que las empresas tomen conciencia de que tienen que tener un Plan de Continuidad de Negocios? Bueno, hay algo que dijiste inicialmente que es fundamental. Esperan a que pase algo. Ninguna empresa o ningún organismo, no hay conciencia, digamos, en general, de trabajar en función de los riesgos. Independientemente de lo que es Business Continuity Plan o Disaster Recovery Plan o el nuevo concepto que se empieza a fundar, que es Business Continuity Management, digamos, en seguridad mismo no se prevé, no hay un concepto de prevención, no hay un concepto de conocer en qué situación están. Digamos, hoy día es trabajo en lo que tengo, en lo que me exige el negocio, lo que me pide la alta dirección, pero nunca reactivamente a distintas situaciones o eventos, ¿sí? Es decir, trato de solucionar los problemas que tengo hoy en el presente, pero sin ver a larga data, digamos. Tal cual. Y, ojo, no es, a lo mejor muchas veces hablamos que falta conciencia, o sea, lo que se observa es falta de conciencia, pero en realidad lo que falta es conocimiento para poder tener mayor conciencia y poder atacar la problemática de raíz. Para tomar la decisión adecuada. Exactamente, pero yo creo que se le pregunta a cualquier presidente de empresa si está preocupada por la continuidad del negocio, si conoce sobre temas de inseguridad de la información, y yo creo que van a decir que sí, que están preocupados, pero no saben por dónde comenzar. Y cuando hablan con sus líneas medias, tampoco saben cómo atentar la problemática. Entonces, no es tanto falta de conciencia, sino desconocimiento de cómo abordar la situación. Es algo que llama la atención porque cuando vos me decís continuidad de negocio, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es pensar cómo voy a hacer con mi negocio para que continúe y, obviamente, siga ganando dinero con ese negocio. Ahora, por otro lado, me decís cómo hago para tener continuidad de negocio, pero no lo sé. Tal cual. Hay algo que no es nuevo, no quiero decir, pero que están los paradigmas de seguridad. Y hay un paradigma que es uno de los más críticos, o por lo menos lo consideramos nosotros como uno de los más críticos, que es, a mí no me puede pasar nada, o yo estoy bien así. O qué van a buscar en mi empresa como para atacarme. Exactamente, ¿para qué les sirve mi información? Y después hablas con la alta dirección y te dicen, bueno, si yo estoy preocupado por el negocio, mi negocio tiene que ser rentable, como todo, pero cuando le preguntás, ¿vos sabés cuánto perdés? No saben. O cuánto dejas de ganar. O cuánto dejas de ganar, exactamente. Y en seguridad, tampoco saben o conocen las herramientas como para poder demostrar que la seguridad tiene un retorno. Claro. Entonces, partiendo... El famoso Rossi. El famoso Rossi, exactamente. Y partiendo hacia ese modelo, se tienen que empezar a hacer o gestión de riesgos, un business impact, ¿sí? ¿Qué es lo que no se hace? No hay empresa que lo tengan, bancos recién ahora están empezando a tenerlo. Sí, con algunas normativas que empiezan a aparecer y que se lo empiezan a exigir, si no, tampoco entraríamos en eso. Exacto, exacto. Pero así todo, justamente hoy día tuvimos una reunión con un banco muy importante. Y nos planteaban lo siguiente, me dicen, nosotros a nivel de seguridad estamos, sentimos que estamos bien, eso fue la palabra, ¿no? Pero actuamos justamente en función de lo que sentimos que tenemos que hacer. Entonces estamos implementando una solución de token para lo que es el acceso de los clientes. O sea, nos siga mencionando determinadas cosas. Pero en un momento lo que planteó es, la verdad que yo no tengo forma de saber realmente cómo estoy, mucho menos de demostrarle a mi director cuál es el camino a seguir. Porque no tengo mediciones concretas, tampoco sé qué medir. La seguridad es una sensación. Exactamente. Es una sensación y no hay gestión porque tampoco se sabe qué medir. Entonces vos no sabés sobre qué mejorar. Esto, digamos, sin contar que también nos decía en torno a la confidencia, la verdad que para nosotros lo que son los eventos de seguridad y el análisis de eso es parte de un cumplimiento, pero no realmente de una convicción. Porque la gente no está internamente denunciando o elevando los eventos de seguridad dentro de nuestro sistema. Entonces, es todo lo que comentaba al principio. No es la falta de conciencia sino no saber cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y justamente, o sea, el problema es ese. Es no conocer los riesgos que se tienen. O sea, saben que existen personas que atacan. No importa el nombre. Pero no saben qué les puede pasar o qué tan expuestos están para que le pasen. Entonces, a partir de ahí, bueno, es muy difícil. Muchas veces yo veo que la gente asocia el tema de plan de continuidad de negocios pensando en si tiene algún siniestro o si tiene algún problema de un cataclismo, un terremoto, algo que se le destruye o se le quema. Y en este momento uno de los problemas que se están empezando a ver cada vez más frecuente el tema de ciberterrorismo, el tema de estas organizaciones que en forma totalmente, digamos, sin hacer ruido y sin mostrar nada, entran a las redes de las empresas y provocan destrozos, robo de información, inclusive fraudes o vandalismo. Y no se dan cuenta de que también un plan de continuidad de negocios apunta también a solucionar ese tipo de cosas, ¿no? Correcto, correcto. Es que es así. Y bueno, lo que comentaba Maximiliano, ¿no? La falta de una gestión de riesgo, de conocer cuáles son los activos, cuál es su criticidad, cuáles son las amenazas a las cuales se están enfrentando, porque es bien claro lo que vos decís. Las amenazas de hace 10 años atrás a las de hoy son bien diferentes. Los activos de información también han cambiado, han evolucionado, las empresas están mucho más abiertas, las cantidades de vulnerabilidades son mayores, el uso de tecnología es mayor. O sea, todo apunta a que cada vez el riesgo vaya aumentando y todavía no se tiene conciencia de cuál es ese riesgo. Entonces, difícilmente uno puede implementar contramedidas. Sí. O sea, las contramedidas... Si no sé lo que tengo, no sé lo que tengo que proteger. Exactamente. Entonces, digamos, las implementaciones son de libro. O sea, todos tenemos que tener FAV, el IPS, antivirus, antispán, pero ¿basado en qué? ¿Basado en lo que me dijo un colega? ¿Basado en lo que me han dicho en un evento? O sea, no basado tanto en cuál es mi situación real, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado, sí, el año pasado, cuando surgió el tema de la pandemia. O sea, algo más tangible y bien concreto. Sí. No sabían cómo solucionarlo. Entraron todos en pánico. Y eso, bueno, porque no previeron que puede pasar determinadas cosas con la gente. O sea, sí. Tenés un tema, por ejemplo, cuando pasó lo de recién, hace muy poco, lo de Japón, la diferencia, cómo reaccionaron ellos, que estaba absolutamente todo programado, porque sabían lo que podía llegar a pasar y cuáles eran los riesgos, a cómo actuamos nosotros por ahí cuando pasa algo parecido a lo que vos mencionabas de la pandemia. Mirá, te voy a contar un caso que fue muy gracioso. Justamente estaban desarrollando el Business Continuity Plan y habían tenido en cuenta a la gente, ¿sí? Decían, si a este área le pasa algo, yo los puedo enviar a un sector o a otro lugar donde pueden seguir operando. El problema era que nunca tuvieron en cuenta qué les pasaba si tenían dos áreas que tenían problemas. No tenían dónde meter la gente, no sabían cómo operar. Eso es muy común también. Y referido a lo tecnológico, o sea, cuando uno se mete en la tecnología, es 100% reactivo siempre. O sea, no se prevé. Vos mencionabas otra de las herramientas también que son muy comunes, que es el Disaster Recovery Plan. ¿Cuál es la diferencia, que también se lo suele confundir a veces con el BCP, ¿cuál es la diferencia fundamental entre uno y el otro? Uno tiene en cuenta riesgos tecnológicos y es básicamente de recuperación al soporte de negocio. Claro. ¿Sí? Es, yo tengo tecnología, esa tecnología tiene que estar operativa para que el negocio pueda seguir operando en el menor tiempo posible. Y el Business Continuity Plan está asociado al negocio. ¿Cómo continúo operando el negocio si no tengo, digamos, las herramientas como para seguir adelante? Exactamente, claro. No necesariamente tiene que haber herramientas tecnológicas, hay negocios que pueden seguir en un papel. De ahí después viene la confusión exactamente, que si no tengo sistema no puedo operar. Exactamente. O sea, la verdad que uno lo que asocia es que uno está de la mano del otro y en líneas generales podemos decir que es así, pero hay empresas que pueden operar sin servidores facturando a mano, por citar un caso. O sea, de ahí muchas veces surge la confusión entre uno y otro. De hecho, hay una diferencia muy marcada, que ya dentro del análisis, que es, uno opera sobre los riesgos de tecnología, eso es lo que dijimos, y el otro opera sobre los riesgos de negocio, que es cuantificar el grado de pérdida que voy a tener. O sea, en determinados tiempos o periodos de tiempo, ¿cuánto llega a perder la compañía? Bueno, eso no se sabe. Básicamente nadie lo sabe. Y antes de ir al corte, una de las cosas que la gente a veces no considera, sobre todo cuando son empresas, que no es solamente el tema de pérdidas de poder generar dinero por ventas o por atención al público o por operaciones que puedan llegar a estar haciendo de forma electrónica, es también el tema de las penalidades, las multas por incumplimiento de contratos, que están comprometidos a hacerlo, y que una situación así los obliga a suspender absolutamente todo, y ahí se empieza a generar una bola de nieve bastante grande. Exactamente, la imagen de la empresa también. Así que hay muchos aspectos a considerar. Y considerando ya el modelo de BCM, de Business Continuity Management, justamente apunta a eso. Porque no es un modelo de ida solamente. Esto es un ciclo. Claro. O sea, como toda gestión tiene que tener un ciclo. Si no tiene un ciclo, se termina perdiendo. Es como el que desarrolla el plan, lo guarda, lo prueba, porque lo prueban, están seguros porque alguien se lo pidió, sabían que tenían que... Con suerte lo prueban. Con suerte, pero la mayoría lo hacen, no importa. En condiciones ideales que prueban. Exactamente. Lo guardan en un cajón bajo... En condiciones ideales, totalmente. Y después ya quedó ahí desactualizado. Claro. Y ha ocurrido situaciones donde tuvieron que activar el plan, y cuando se dieron cuenta, el plan estaba totalmente desactivado, desactualizado, y no sabían cómo operar. Contemplaba el 30% de lo que tendría que haber contemplado. Exactamente. Y además, uno cuando hace pruebas, dice, bueno, a ver, desconectemos el servidor y veamos qué ocurre. Desconectemos... Claro, vos vas haciendo pruebas puntuales, parciales de la continuidad. Porque claro, muchas veces no se puede apagar todo y empezar a actuar en contingencia. Pero cuando pasa algo catastrófico y tenés que implementar el plan completo, te das cuenta que había muchas cosas que no se contemplaron. Y ahí, bueno, en medio del caos, lamentablemente, todo se pone en la gorrita de cacique y vamos para adelante. Y hay que seguir apagando incendios dentro del incendio. Exactamente. Y después está el otro problema, que nunca llegan a ese modelo, modelo de gestión o de continuidad, justamente porque no les da el tiempo. Pero lo que no saben la mayoría es que si uno va hacia un modelo de gestión, los tiempos están solos porque justamente se empieza a actualizar el tiempo, o sea, a distribuir. Con el nivel de madurez de la organización y del plan, obviamente también se va mejorando. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos al primer corte del programa y enseguida volvemos con ustedes. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento, Instituto de Investigaciones en Seguridad, ENTICS, de Fundesco, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria, CXO Community. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes y, bueno, vamos a completar todavía algunas cositas más que nos quedaron pendientes de preguntarles a Maximiliano y a Cristian respecto de lo que es el tema de BCP en lo que forma parte de las prácticas profesionales que IPRO te está también ofreciendo al mercado. Estábamos hablando del desconocimiento de la gente por parte de lo que es el nivel de riesgo fundamentalmente y también es otra de las cosas que desde este programa queremos empezar a concientizar a la gente. Existe una norma, una ISO 27005, que les permite poder tener unas guías de cómo poder hacer una detección y evaluación de riesgos. El que quiera utilizar metodologías internacionales distintas a la ISO tiene la posibilidad de Magri 2, tiene la posibilidad de Octave. Pero, en definitiva, existen ya cosas escritas. Muchas veces gratis también, como las que mencionaste recién, tranquilamente. No en el caso de la ISO, pero hay cosas gratis. Magri 2 es un desarrollo de gobierno español y que es gratuito. El gobierno australiano es lo mismo, es gratuito. Sí, lo que nos damos cuenta es que, si bien existen las herramientas, lo que no existe por lo general en el tiempo en las organizaciones de Latinoamérica es para que los propios profesionales del área puedan desarrollar sus conocimientos dentro del día a día del negocio. Por eso es que obviamente existimos las empresas de consultoría para asistir a las organizaciones en diferentes medidas, ya sea haciendo un coaching como para que la introducción al conocimiento que necesitan sea más rápido o directamente haciendo el desarrollo y la implementación. Obviamente, siempre en la mano de la organización cliente porque, en definitiva, son ellos quienes conocen sus activos y la forma de implementar. Uno lo que va haciendo es conduciéndolo con mayor o menor involucramiento en función de lo que necesitan. Sí, y como hablamos en el primer bloque, justamente estamos orientados a tecnologías. Entonces, como no hay herramientas tampoco que den soporte a un sistema de gestión de riesgos y las que hay son de costo bastante elevado, entonces tampoco se hace. Porque las metodologías que hay ayudan y mucho, pero son complejas. Pero sí, una pregunta común es ¿qué herramienta instalo para tal cosa? Exactamente. Hasta que las organizaciones no cambien esa mentalidad de decir, no, mirá, para cumplir ISO 27.000 no tenés que instalar una herramienta como un antivirus y vas a salir andando. Creo que hay un cambio muy importante de mentalidad. Te propongo un desafío. Mirá, si encontramos una empresa que tenga controles manuales, vamos a ver, es un desafío, porque la realidad es que si no existe una herramienta, no hago controles. Artesanalmente es imposible. No, es que lo comenzás. Nosotros, nuestras primeras implementaciones, nuestra primera implementación de 27.001 intentó ser manual. Esto hace, ¿cuánto ya? Seis años, siete años. Y era BS. Y era BS. Cuando era BS. Igual, cuando era BS. Y la realidad es que te sirve para lo que es la implementación y certificación, pero después para lo que es el mantenimiento del sistema de gestión, es muy complejo, porque ya bastantes papeles tienen las organizaciones como para sumar más. Y encima que tienen que ver con controles que de alguna forma afectan al trabajador, al usuario de los sistemas. Entonces es muy difícil. O sea, tenés que tener una determinada automatización. Y bueno, para eso están las herramientas. Y hay algo que dijiste muy bueno que es documentación. Justamente estas normas, no importa, las normas ISO o cualquiera de las otras prácticas, lo que tratan de buscar es que no haya tanta documentación. Tratan de minimizar la documentación. Y ese es el concepto que hay. O sea, ¿cómo voy hacia un BSP si tengo que tener mucha documentación? No, no tenés que tener mucha documentación. Tenés que adaptar y tenés que hacer lo que vos necesitás para seguir operando. O sea, hay una idea de que cuando vas hacia ese camino agregás burocracia. 100%. Esa es la idea que hay y muchas veces es la reticencia de no me voy a poner en todo esto porque obviamente ya tengo burocracia dentro de mi empresa, agregar más, obviamente más complejo. Lo que pasa es que se confunde burocracia con orden. O sea, lo que tenés que agregar es orden. Es indudable. Claro, porque si uno vive en el desorden, la burocracia que va a generar es muchísimo más grande. Exactamente, tal cual. Y bueno, comentando justamente lo que decía Maximiliano, el cómo se implementa un BSP, un sistema de gestión de 27.001, o 20.000, o sea, todos apuntan a que uno tenga documentación respaldatoria, pero cuál es la documentación necesaria y de qué forma implementarla, eso te lo da la experiencia. Entonces nos damos cuenta que las organizaciones que comienzan a hacerlo por su cuenta se enfrentan con eso, con el desafío de decir, yo estoy de cumplir con todos estos controles y con estas guías que me están proponiendo. Y uno trata de poner puntos y comas por cada punto y coma que está leyendo. Y realmente no es así, porque ahí sí se hace burocrático en el mal sentido, porque tiene mucha más documentación de la que necesita. Así que bueno, en la medida que uno va implementando, va mejorando, se va dando cuenta que es realmente necesario y efectivo y que no. Sí, y sobre todo yendo a un modelo de gestión, ya sea BSP o BCM o seguridad o calidad, lo importante es el apoyo gerencial. Y volvemos otra vez al desconocimiento y a la falta de conciencia. Entonces, hay que conocer bien las herramientas que dan soluciones para esto, para concientizar a la alta gerencia para que tengamos el apoyo. A ver, yo soy muy práctico en esto. Si no da ese apoyo, todos esos proyectos fracasan. Sí, sí. No, no perdón. A la corta o a la larga, fracasan. Porque uno puede, a ver, se puede hacer un logro una certificación muy fácil, ¿sí? De una norma. Pero la realidad es que con el tiempo fracasan, porque si no hay apoyo, no se gestiona. Y para eso necesitamos indicadores, necesitamos medir. O sea, es un cambio, ¿sí? Pero si se toma bien ese cambio, mejora muchísimo todos los conceptos orientados a tecnologías, no solo a seguridad. Sí, sí. Y mucho más cuando la implementación se ve como un gasto y no como una inversión, ¿no? Porque el objetivo está en conseguir la certificación y no en mejorar los sistemas. Claro. Entonces, obviamente, ¿cuánto me cuesta alcanzar la certificación? Es un costo, ¿no? ¿Cuánto estoy mejorando y cuánto de lo que yo estoy invirtiendo lo voy a estar recuperando en menor cantidad de eventos? Que el objetivo no sea el papel firmado, nada más. Exactamente. Tal cual, tal cual. Acostumbrarse a trabajar bajo un plan estratégico parece que es algo imposible. Y sí, tiene que ser muy simple. Sería lo mejor, porque no trabajabas apagando incendios. Claro. Entonces, es lo que no pasa. Además, dos comentarios, ¿no? Que quiero dar a conocer a la audiencia, ¿no? Uno es que el dominio de continuidad de negocios ya estaba presente en la ISO 17799. Correcto. O sea, no es algo que surgió ahora, el año pasado. Es algo que ya desde el inicio nos está haciendo. Que estaba en la B.S. Y que las grandes empresas lo han manejado desde siempre. Exacto. En la ISO 9000 también se menciona la continuidad de negocios. O sea, que viene de mucho antes. Sí, sí, sí. Y el otro tema es que desgraciadamente uno acabe, quizás, digamos, la audiencia que nos pueda estar mirando de otros países de Latinoamérica y que quizás les pasa lo mismo, que las empresas no toman la decisión por sí mismas de decir, voy a hacer esto porque lo que voy a estar haciendo es protegiendo mi operación, protegiendo a mis clientes, protegiendo a mis empleados. Sino que lo dicen y lo tengo que hacer porque de la casa matriz de afuera me obligan a que acá lo implemente. Y lo hacen no por convencimiento sino por obligación. Tal cual, igual. O sea, las regulaciones vienen muy bien porque asisten en lo que sería nuestra desidia, si se quiere, ¿no?, como palabra. Pero, obviamente, tiene que estar el convencimiento detrás. Si no hay convencimiento, uno implementa por implementar y el resultado es solamente para cumplir, como nosotros decimos los futboleros, para la tribuna, ¿no? pero no realmente para mejorar porque uno está convencido de la mejora. Y mirá, con PCI o Sarbanes-Soxley fueron situaciones muy concretas de lo que vos manifestás. Pero el punto es no tratar de esperar porque cuando llegue el problema, el evento, nos va a agarrar la sorpresa ahí y va a ser un problema. Y pensar sobre la emergencia no es bueno. Sí, en realidad no estás pensando, no estás tomando una decisión. No, no estás pensando. Es imposible pensar en emergencia. Ustedes recién mencionaban que el tema de las herramientas. En el caso de ustedes, recién nos decían que están desarrollando este tipo de herramientas que ayudan a la alta gerencia en la toma de decisiones y también análisis de vulnerabilidades y demás. Exactamente. Digamos, nosotros nacimos como iPlot, como empresa de servicios consultivos. Recientemente abrimos Overcube que es una empresa de desarrollo de productos comerciales. Productos que nacieron como necesidades de consultoría, productos que nacieron para situaciones puntuales. Hoy tenemos soluciones para todo lo que es concientización en seguridad de la información y básicamente herramientas de e-learning justamente como para que todas las personas dentro de la organización puedan tener conciencia de lo que necesitan. Tenemos herramientas que complementan lo que es el vulnerability assessment, herramientas que lo que hacen es gestión de vulnerabilidades y digamos, básicamente esos son los pilares de los que van a ser los nuevos desarrollos mucho más orientados a lo que son sistemas de gestión. por lo que mencionaba Maximiliano, existen herramientas, son por lo general muy costosas y no tan adaptadas a nuestras necesidades latinoamericanas y creemos que ahí hay, digamos, un nicho muy importante donde podemos estar dando soluciones viables para lo que se necesita dentro de los costos convenientes. ¿Y la empresa de ustedes ya hace cuatro años que está operando? Cuatro años hay, pero exactamente en la Argentina el año pasado, fines del año pasado venimos en Colombia a men de haber prestado servicios en diferentes países de Latinoamérica y bueno, y el caso de Overcube es una empresa reciente así que esperemos estar haciendo un poco más de publicidad de la empresa en los próximos meses. Y como en algún momento mencionábamos, digamos, para nosotros lo importante es que hoy existen muchísimas herramientas y muy buenas en el mercado. El tema es saber cuál me corresponde a mí va de la mano de entender cuál es mi problema previamente, ¿no? Así que si uno no toma conciencia de cómo elegir una herramienta en función de sus riesgos de su necesidad difícilmente va a poder elegir la más conveniente. No siempre la más costosa es la más conveniente. Así que... Sí, considerando una visión totalmente distinta de lo que propone el mercado. O sea, no tanto a lo tecnológico, es un soporte, es una consecuencia de la seguridad, pero sí hacia la gestión. O sea, medir o poder automedir mi gestión, mi seguridad, mis tecnologías, mis funcionamientos en el negocio. Bueno, vamos a tener que ir al bloque ya de noticias de Nadia Molina. Vamos a estar escuchando noticias sobre el tema de seguridad informática y a nuestro regreso vamos a cerrar el programa con las conclusiones, algunas preguntas más que le vamos a estar haciendo a Maximiliano y a Cristian sobre las actividades de IPROT y también sobre la especialidad de lo que estuvimos hablando en el programa de hoy que es el tema del plan de continuidad de negocios. Así que no se vayan, enseguida volvemos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Treadpost en Español. Yo soy Nadia Molina y como cada semana te traigo la información más relevante en materia de seguridad informática. El sistema Fedora fue comprometido, pero no se causó ninguna afectación. La infraestructura del proyecto Fedora se vio comprometida y una cuenta perteneciente a un contribuyente fue tomada por un atacante. Sin embargo, los funcionarios de Fedora dijeron que no creen que el atacante sea capaz de impulsar cambios en el sistema de paquetes de Fedora o hacer cualquier cambio real a la infraestructura. El ataque parece haberse dirigido a una cuenta específica que contaba con algunos privilegios de alto valor. El atacante fue capaz de comprometer la cuenta desde el exterior y luego obtener la habilidad de conectarse de forma remota a algunos sistemas Fedora. El atacante también cambió la clave SSH de la cuenta, dijeron los funcionarios del sistema. Malware en Mac a un riesgo menor sugiere un reporte. Programadores de virus finalmente pusieron en la mira las Macs de Apple en el 2010 con varios tipos de malware apareciendo para desmitificar la invulnerabilidad de la plataforma, reportó la compañía de seguridad Intego en su revisión anual. Los números son tan bajos que aún es difícil compararlos con sus equivalentes de PC, pero sí parece indicar que recientemente hay un modesto incremento en la sofisticación del malware para Mac. Quizá lo más interesante fue la variante Q-Face Bonana de octubre que instaló un Apple Java malicioso usando las redes sociales para esparcir la infección. Este ataque ganó mucha atención por sus capacidades multiplataforma afectando Mac, Windows e incluso sistemas y Windows lo que deja una advertencia para el futuro. Es probable que los programas de malware comiencen a utilizar Java más frecuentemente para armar malware de navegadores para un rango de plataformas más amplias y no solo a Windows. Desarrollen un troyano que roba información de los equipos Android. Un grupo de investigadores desarrolló un troyano que actúa contra el sistema operativo Android. El malware llamado SoundMiner roba datos utilizando mecanismos de difícil identificación por el software antivirus. El troyano SoundMiner monitorea las llamadas y los registros de los teléfonos con Android cuando una persona, por ejemplo, informa del número de su tarjeta de crédito o lo introduce en un teclado, según el estudio presentado por los investigadores. Mediante diversos análisis técnicos, elimina la información superflua hasta dejar la esencial como el propio número de la tarjeta de crédito y envía solo una pequeña porción de información al hacker por la red. El estudio ha sido realizado por Roman Schlegel de la City University of Hong Kong y Kehwa Shang, Xion Shu, Melon Intuala, Apu Kapadia y Shio Feng Wang, todos ellos de la Indiana University. Hemos implementado SoundMiner en un móvil Android y evaluado nuestra técnica usando los datos manejados en una conversación telefónica lo más realista posible, escriben los autores. Nuestro estudio muestra que es posible identificar, develar y robar el número de una tarjeta de crédito. Por tanto, el reto de que suceda un ataque similar es real. Vulneran la página del creador de Facebook. La página de seguidores de Mark Zuckerberg en Facebook fue hackeada y se dejó un mensaje en el que se llamaba a Facebook a transformarse en un negocio social, indicó el sitio Mashable.com. El mensaje fue eliminado junto con la página de seguidores, pero esto no evitó que pasara inadvertido, ya que en el tiempo que estuvo visible recibió más de mil ochocientos me gusta y cientos de comentarios, indicó el portal especializado en redes sociales. Amigos, es un gusto que nos hayan seguido nuevamente aquí en TreadPoster Español. Yo soy Nadia Molina y como cada semana les estaré informando de lo que acontece en materia de seguridad informática. Nos escuchamos en una semana. Mientras tanto, no confíen en su propia sombra. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes en el cierre de este programa, programa número ocho, donde estuvimos revisando temas relacionados con la práctica de plan de continuidad de negocios y también permitiendo que la audiencia conozca más en detalle las actividades de la empresa DIPROT. Maximiliano, además de ser el CEO de DIPROT, también tenés una certificación como líder en la ISO 27001. Sí, de hecho, fui auditor en Latinoamérica para una firma de certificación que es la creadora de las normas justamente y bueno, es lo que también nos ayudó muchísimo a tener esta visión, o sea, conocer la seguridad y la parte bien de gestión, entonces, nos permitió impulsar de otra manera este modelo. Bueno, cualquiera de los oyentes, digamos, de la audiencia que quieran ponerse en contacto con ustedes, ¿a dónde tendría que dirigirse? ¿Cuál es la página? Básicamente, a nuestra página web www.i-delmedioprot.com o a la dirección de Overcube que es www.overcubes.com Básicamente, ahí no se encuentran y si no, bueno, nuestras oficinas se encuentran en Zona Norte, en Olivos, así que también con gusto los recibiremos ahí. Bueno, perfecto. Y también recordarles a ustedes que las actividades que desarrollamos en este programa la audiencia se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico templariosdelaseguridad arroba gmail.com y recordarles que tanto el programa de televisión como el programa de radio que emitimos los días viernes a través del sitio de Aldea Global www.aldeaglobal.net.ar forman parte de las actividades de divulgación de temas que tiene el Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco y siempre les recordamos que una de las funciones que tiene el Instituto no es solamente la de estar actuando como asesores o poder sugerirles planes de acciones o inclusive recomendaciones a empresas corporativas sino también fundamentalmente organismos de gobierno fuerzas armadas y fuerzas de seguridad y eso siempre repetimos no es restrictivo solamente a la República Argentina sino que eso está disponible para todos los países de Latinoamérica y también los países de habla hispana porque sabemos que hay gente que nos está escuchando desde España y comunidad hispana que está en Estados Unidos Roberto de mi parte nada más que agradecerle a Maximiliano y al tocayo Cristian y creo que nos veremos la semana que viene bueno así es muchas gracias Maximiliano muchas gracias Cristian gracias a ustedes y a ustedes como siempre gracias por estar siguiéndonos todas las semanas traten de mantener digamos sus digamos sus sentidos de seguridad y de protección siempre alertas la situación actual cada vez lo amerita más y como siempre les decimos muchas gracias que Dios los bendiga y cuídense buenas noches templario de la seguridad que Dios los bendiga que Dios los bendiga